Fue cerrada la sede de la Fiscalía en Tarazá tras el secuestro de varios integrantes de este cuerpo de investigación durante el fin de semana. Vamos en directo con el periodista Álvaro Goliat Pérez para que nos cuente qué fue lo que dijo el fiscal en relación a este tema y qué viene entonces para este municipio. Muy buenas tardes, Álvaro, cuéntenos la información. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente no habrá oficina de la Fiscalía en este municipio del Bajo Cauca Antioqueño. Hasta tanto no se cuente con las condiciones de seguridad para que las personas se encuentren allí. Recordemos que esto ocurre después de que este fin de semana tres fiscales y una persona, una funcionaria de la Fiscalía del municipio de Tarazá, fueran secuestradas durante cuatro horas en zona rural de este municipio. Conocido el secuestro y posterior liberación de tres fiscales y una funcionaria de esta entidad de la rama judicial, el Fiscal General de la Nación tomó una decisión. He decidido que temporalmente se cerrará la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en ese municipio. El fiscal reveló que los funcionarios fueron secuestrados por 12 hombres al mando de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo en la zona. El presunto delincuente tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres cuyas órdenes de captura pidió el gobierno fueran levantadas. Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona. El alcalde manifestó que respeta la decisión del fiscal, pero no la comparte, pues llevarse la fiscalía del municipio de Tarazá es estancar y destruir unos procesos. Porque hay personas que están al diario preguntando cómo van sus procesos, cómo va la situación con los casos que ellos tienen allí en la fiscalía, o ellos se verían limitados a tener que trasladarse hasta Medellín. Mediante este trino, el gobernador de Antioquia rechazó la situación que se registra en Tarazá, tanto con el secuestro como con la salida de la fiscalía del municipio. Estos son gestores de paz, el Estado debe hacer presencia en todo el territorio nacional. El fiscal aseguró serán citadas a las autoridades responsables de la seguridad en la zona para que expongan los procedimientos que adelantan en pro de garantizar allí la protección de los ciudadanos y servidores públicos. El fiscal lamentó que esta situación se registrara en Tarazá, uno de los 170 municipios PDET priorizados en todo el país, por ser uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. Durante la tarde estaremos en contacto con el alcalde de esta localidad para conocer reacciones a esta situación. En la información que se origina a esta hora de la tarde, continúen con mucha más información en estudio. Muy buenas tardes.